Saludos, saludos de nuevo. Miren, aquí vamos, ya rumbo a la ciudad, y está cayendo unas gotitas de agua, miren, según lo que me dijo el Don, esto aquí le dicen el Dorado Segundo, miren, esta parte de Santiago, de la Estrella Sala, para este lado, son pocas conocidas por este servidor, ¿de acuerdo? Pero, entonces, lo que yo hago es que, hago la pregunta a alguna persona, ¿cómo le llaman a este lugar? o ¿hasta dónde llega a este lugar? Y así puede decir, miren, ahí está cayendo, hay como una gotita de agua ahí, en el cristal cayendo, y así no me gusta grabar, pero, ya para aprovechar, miren ahí Nacional, a mano izquierda, para aprovechar, entonces lo que hice de, ay, 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 me va a llover, Aumentarle una velocidad a limpia cristales, miren, oh, ustedes escucharon eso, unos truenos, lo que significa que van a caer, bujiquitos aparejados, que sea una frase que usamos acá nosotros los dominicanos, Haciendo alusión de que va a llover mucho, ¿de acuerdo? Esta es la 27 de febrero, esta sigue para la ciudad, y llega hasta la Estrella Sala, o sea, sigue derecho, pero quiero ver si llega solamente hasta la Estrella Sala, o antes, ¿de acuerdo? Miren, 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 miren vida y si esta calle no está llavinita bueno pues bienvenido sea miren para los que no lo sabían ese ese es el obera 2 recuerden que es un obera principal allá en la estrella cerca de los salados casi frente al supermercado central y este es el de aquí entonces pero miren hasta ahora hay unos tapones de grandes ligas señores le hice una pequeña pausa pero veo que el agua va a aparecer va a seguir y si va a seguir entonces significa que hay que detener la grabación escucharon esto cuando ustedes escuchan esos truenos significa que la cosa viene fuerte miren el semáforo cambió y aún así tenemos que ir despacio porque al parecer para adelante también al tapones imagínese usted la 27 de febrero tiene mucho mucho tránsito mucho 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 tránsito así es que se lo voy a dejar hasta aquí disculpen el imprevisto esto fue algo que se encontró en el camino pero nada hasta una próxima adiós